Ataques de pandillas en el sur de la capital haitiana, en Puerto Príncipe, dejan al menos dos muertos y más de 5.000 desplazados, según informaron este lunes las autoridades de protección civil de ese país caribeño desgarrado por la violencia. Más detalles de la siguiente historia con la agencia AFP. La violencia no da tregua en Haití. Las autoridades informaron el lunes que ataques de pandillas en el sur de la capital, Puerto Príncipe, han dejado al menos dos mujeres muertas, una de ellas embarazada de ocho meses. La responsable de los ataques es la coalición de grupos armados conocida como VIV and SAM, que luego de varios meses de relativa calma intensificó sus acciones en los últimos días, pese a la presencia de una misión multinacional liderada por Kenia para apoyar a la desbordada policía haitiana. Según el informe de protección civil, las pandillas incendiaron casas y vehículos, especialmente en el distrito de Solino. Los ataques han dejado también más de 5.000 desplazados. Los bandidos nos echaron de la zona. Ahora no podemos dormir en casa. Ahora estoy en casa de mi hermano, pero no podrá alojarnos para siempre. Ya llevó a nuestros hijos a Petionville. No tenemos a dónde ir y todas nuestras cosas quedaron allá. Nos acabamos de enterar que la casa de uno de nuestros hermanos fue incendiada. Mi casa y la de él estaban en el mismo terreno. La mía todavía no la quemaron porque hay un vehículo de la policía en la zona. En el gobierno solo pelean por el poder. Eso no nos gusta. No sabemos a dónde ir. No podemos ir a la provincia porque las carreteras están bloqueadas. Es duro para el pueblo haitiano. Haití sufre desde hace años la acción de las bandas criminales, pero esta se ha intensificado en los últimos meses, lo que ha agravado la crisis humanitaria en el país. Según el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, más de 3.600 personas han muerto en el país desde enero. La Organización Internacional para las Migraciones estima además que la violencia ha obligado a más de 700.000 personas, la mitad niños, a escapar de sus hogares. Tenemos estas y otras noticias a través de nuestra página web rnn.com.do y nuestras redes sociales Noticias RNN.